Me equivocaste Ya me equivocé Y de cara Fueron lindos momentos Los que pasamos tú y yo Y hoy que te he perdido La tristeza me invade el sufrimiento Se acaba, se lo lleva tu amor Llegan tristes momentos En mis días sin ti Pero juro mi vida Que aunque suspire y llore Yo haré que me quieras Como te quiero yo Que bonita fuiste Cuando fuiste fiel Pero hoy que me engañas Quédate con él Dices que me quede Que lo piense bien Nada más yo pienso Que te vaya bien La bola de la gente Por un rato seré Y al paso del tiempo Mi venganza yo haré ¡Una porra! Yaca, yaca Fueron lindos momentos Los que pasamos tú y yo Y hoy que te he perdido La tristeza me invade el sufrimiento Se acaba, se lo lleva tu amor Llegan tristes momentos Llegan tristes momentos En mis días sin ti Pero juro mi vida Que aunque suspire y llore Yo haré que me quieras Como te quiero yo Que bonita fuiste Cuando fuiste fiel Pero hoy que me engañas Quédate con él Dices que me quede Que lo piense bien Nada más yo pienso Que te vaya bien La burla de la gente Por un rato seré Y al paso del tiempo Mi venganza yo haré La burla de la gente